Este es un chiste de gallego que se me acaba de ocurrir. Adelante, maestro. ¿Qué estás haciendo, Manuel? Bueno, esto es un chiste de gallego que se me acaba de ocurrir. Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Lío Pecoraro sacó de dónde es la cocina. Lío manda. Hola, Susana. ¿Dónde el maestrulli Aquiles Rogero y el coro de ángel entonaban bada o era el maestrulli... Para mí era Raúl Parentela. Parentela. Ahora tenemos un conflicto. Pecoraro, anda a averiguar. Bueno, con Michelini la fórmula E llega una fórmula el trizante que no te podés perder. Yo te aviso, capaz que va la semana que viene y dice, no, terminó maestro. Así que apurate. Cuatro por tres en neumáticos Michelin. Contame bien, Marito. Así es, comprando tres neumáticos Michelin te llevas uno de regalo. Enchufate a esta promo y gana la máxima seguridad para tu auto y tu familia. Bueno, ya salió al primer PNT multimedia de la televisión mundial. ¿Por qué? Hoy sí. Hoy sí. Hoy todo suma. En Argentina tenemos esta cosa del religio. Sí, la viveza criolla. Bueno, se reglamentó ya con el ámbito legislativo el tema de que no pueden correr. Hay gente enloquecida. Presumo yo que hay gente que lo hace hasta con amor por los perros. Yo le creo a los dueños del galgo que dicen, no, créeme que yo nunca le di nada, ninguna pichicata al perro y lo cuido y cuando deje de correr va a estar... Pero hay muchos que lo sufren, lo padecen y por esto era la ley. ¿Pero viste quién votó en contra de esta ley? ¿Quién? Por ejemplo... Diana Conti. Se la comieron, en la red se la comieron. Porque decía que era un capricho de algunos porteñitos que ven determinado canal de televisión. No sé. Mabilieta y contentísimo. Lo que es una... Bueno, por el galgo... Por el galgo... Donas Gutiérrez. Por favor. Yo no sé... Si no tomas una medida... Abandonados, grandes, que encuentran y que necesitan que, bueno, que los recuperen. Eso es una realidad. Yo estoy totalmente a favor de la ley. ¿Qué sumo a eso? ¿Qué sumo a lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver con la problemática del galgo? Que corre carrera, los sobreexigen... Yo le creo a los galgueros. Yo le creo a los galgueros que dicen... Que no los drogan. Que no los drogan y que los cuidan y cuando el perro está en condiciones de dejar de correr los van a cuidar hasta el final. La realidad demuestra que hay un montón de perros galgos, ex-corredores, que quedan abandonados, heridos y así como... ¿Qué estamos diciendo? Y hoy habló un señor... No lo dijiste. No lo dijiste. Hoy habló un señor que dice que no ganaban nada, que eran más los que se pagaban. Entonces, ¿para qué lo hacen? Exactamente. ¡Ah! ¡Muy bien, señores! Vamos a ver la grinta. Y el informe siguiente. ¿Por qué la Mole Molly anda buscando a Tinelli para fajar? Por este tema. La Mole Molly empezó a ensayar para entrar en el Bailando. Y cuando empezó el tema... Pero si vamos en el próximo informe con la Mole, porque eran como dos. Este es el primero. Parece que últimamente en nuestro país tenemos grietas de todos los colores, Doña. Ahora se sumó una más que divide a quienes apoyan y quienes desaprueban la reciente ley que prohíbe las carreras de galgos en todo el territorio nacional. Lo que se dice un debate a cara de perro, che. ¡Ah! ¡Eh! ¡Pora con go! ¡Pora con go! ¡Pora con go! ¡A los galgos con liberación! Vamos justamente por la ley de prohibición que hoy se vota. ¡Sí! ¡Hablen! ¡Quiero votar! No se está votando ahora la prohibición de la carrera de los galgos. Se está votando la criminalización de argentinos y argentinas. La mayoría de bien que encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Así que no se me coman las propaganditas que están... Perro... Bueno, Roman. Ese perro que muestra a Domán no es un pura sangre de carrera. ¿Alguien lo usó para correr? ¿Por qué decís que lo usó para correr? ¿El perro se lo dijo? ¿Cómo sabe, Domán, que ese perro fue descartado después de una carrera? ¿Cómo está el país? Les digo, por ejemplo. ¿Cómo saben? De esa forma han llevado esto adelante desde mentiras. Hay tanta información nueva. Si encuentran perros, como dijo Domán... Que encontró un perro que estaba... Que lo adoptó, sí. Claro, que lo adoptó. Claro, que lo adoptó. ¿Por qué la veterinaria cuando dijo que lo drogaban? ¿Por qué no fue la justicia? Que estaba drogado al perro con cocaína. Como la falopa de droga, ¿no? Diógenes, además, estaba colgado de un árbol. Para que se muriera colgado. ¿Qué me quieren explicar? ¿Que eso lo hizo, qué? ¿El Espíritu Santo? No. Yo entiendo que les hayamos jodido un negocio. Pero cállense la boca y listo. Defendete ahora, aprovechá. No, pero si está bárbaro. Quiero eso lo que te dice Fernanda. Da tus argumentos. Te lo voy a dar el otro argumento. Yo quiero defender mi actividad. Claro, que lo adoptó. Porque es una pasión, vos me entendés. ¡Centra mi vida! Como dijo Fabián recién, que lo colgaron para morir. ¿Eso no es verdad? No, no es verdad. No es verdad. Bueno, pará. Déjenme hablar, porque si me trajeron acá para atacarme todo y no dejar hablar, porque siempre hacen exactamente lo mismo. No. Y la tirantez entre los dueños de casa y el visitante terminó desbordando la entrevista. Bueno, como siempre pasa en los dedos. ¿Me contás por qué? ¿Por qué hacen las carreras de galgo? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos las carreras de galgo? ¿Cómo es tu nombre? Sandra Borghi. Juancho Talarga. Como nosotros hacemos la pasión de la carrera de galgo, hacemos, porque es una pasión. Una emoción... Tuvich por mí, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez una carrera de perro? Fue cantidad y cantidad y cantidad de galgos ahorcados. Mentira, estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Mentira, sos un mentiroso. Estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Espera. No, pero decimos donde viste un perro colgado de un árbol muriendo. Fíjate esto. Diógenes, además, estaba colgado de un árbol para que se muriera colgado. Pero no, Fabián, estás mintiendo. Es esta. Estás mintiendo. ¿Por qué estás mintiendo, Fabián? Señor, Duma... Hay algo que no me cierra, Evo. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Borghi. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Borghi. Sandra Borghi, disculpame, te pregunté dos veces. Me pierdo una gran oportunidad. Stop, stop, stop. Tímidos como la oveja. Hay productores... No, productores. ¿Eh? Como la hija del señor Tinelli, Evo Tinelli. El verga, el larga. Evo Tinelli. Que tiene caballo de quitación. ¿Sabía usted? No. Nosotros vamos a ver. Yo tampoco estoy de acuerdo con las carreras de caballo. No estoy de acuerdo con ningún tipo de maltrato animal. ¿Qué tiene que ver? Escuchame. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. ¡No la p*** es tu madre, Freud! El señor presidente, ¿no tiene caballo de carrera? No sé preguntarle a usted. No sé preguntarle a usted. No, pregúntele a usted si usted lo tiene. Hola. Ayer en el congreso había 400 personas durmiendo ahí en la plaza. Hola, Tamara. Pero la p*** era Román, eh, tío. ¿Qué no te entrenás vos si saliste a correr vos en vez de mandar a correr a los galgos? Lo repito porque vale la pena. ¿Qué no te entrenás vos si saliste a correr vos en vez de mandar a correr a los galgos? Fatality. Y como última imagen, le dejamos un planito del señor Galguero, que la va a dejar temblando como un chihuahua, Doña. Tengan todos los perros que quieran. Lo único que les pedimos, no cobre, no hagan guita con esos perros. Claro. Nada más que esos platitos. Ustedes informen bien también. Sí, sí. Arrancate. Ganar guita con los perros, ¿no? Yo no gano plata con los perros. No, sí, perdés plata y todo. Gracias. Chao. ¿Cómo te afecta, Pablo, esto? Yo he ido y me ha gustado. Me estoy sintiendo muy culpable. No, no, porque se dice que vos le tirás los galgos a cualquiera. Chao, ya está. Ya entraste listo. No. Pero para... ¿A Galgo le dicen a Jonas Gutiérrez? Sí, claro. ¿A Galgo Jonas? ¿Qué es Galgo? Magneti está en la mira y puede ser que lo deja con la lengua afuera. No. Cuatro años. Va a correr la comida. Cuatro años también como sanción. Ojo, porque dice que no se queden en el negocio. Porque hay gente que puede hacerlo por deporte y que al bicho le haga mal. Igual, aunque el tipo no esté en el negocio. ¿Y los caballos? Y parece que ahora vamos con los caballos. Es que se va a abrir el debate. Ya se abrió el debate. ¿Qué pasa con los caballos? Ahora vamos. ¿Y los deportes? ¿Vos fuiste una carrera de galgos? Claro, pero como las de caballos. O sea, si está todo mal con los perros, está todo mal con los caballos también. Y ahora se va a debatir. Si la sociedad va evolucionando, hay cosas que hace diez años que se veían. La riña de gallos. Hasta es lógico. Claro. Hace diez años se iba con naturalidad. La riña de gallos es a muerte. Bueno, pero la riña de gallos era un momento de diversión y la gente iba a la riña de gallos. Por suerte, los toros también, las corridas de toros. Bueno, ahora vamos al otro debate con la mole-moli. Ya vieron a las chicas que acompañan a Pilarcito, que están allá en el fondo, ¿no? Porque cuando viene Pilarcito, del Bingo Basis Pilar, vienen las chicas también a ofrecernos plata. ¿Eh? Pero sobre todo diversión, porque en Bingo Basis Pilar divertirse es parte del juego. Acercate al kilómetro 50 del ramal Pilar. Jugá con máquinas de última generación y disfrutá de la única sala del país con shows todos los días. Con artistas de primer nivel y la mejor gastronomía. Estuve el otro día. Me encantó. Les aseguro que es un lugar fabuloso para ir a pasarla bárbaro. Marito. Y en noviembre, el Club Basis sortea más de 180 mil pesos en efectivo. Y vuelven los shows. El 24 presentamos a César Banana Poi Redon. Además, incorporamos nuevas máquinas. Vení a conocer el renovado Bingo Basis Pilar. Para más información, llamanos al 0230-4473-630-631. Gracias, chicas. Muy amable. Me entusiasmo porque creo que me están mirando a mí, pero están mirando esa cámara. ¿No? Sí. ¿Por la plata que tienen a mano? Con L. Bueno, la Mole Moli se tomó el trabajo en su momento de permitir entrar a su casa y no sé si se llama criadero, canil, lo que fuera o todo eso junto, para mostrar a sus galgos. Miren cómo los tengo, miren cómo los cuido. Por supuesto que está a favor de la carrera como cosa deportiva. Él siempre dijo, no, no hay apuestas. ¿Te imaginas el diálogo con los galgos antes? Ojo con lo que dice. No me salga corriendo ninguno. Sí, sí, sí. No me miren la cámara. Este, y ahora está enojado con Tinelli. Vamos a ver el informe. En medio de la polémica por la prohibición de las carreras de galgos, hizo su aparición la Mole Moli, quien en su condición de ex-galguero salió con los tapones de punta a defender al gremio, viste. Y lo hizo con tanta vemencia que terminó amenazando al mismísimo Marcelo Hugo, antiguo mentor del alterado boxeador. La Mole, si sigue defendiendo así a los perros, va a terminar echando espuma por la boca. Yo tenía que ver todo yo ahí, que a mí me dieran puertas los diputados y sentan mis tíos y me explican, a ver, dígame usted los diputados, por qué prohíben la escasez de presos. Pero que dígamelo a ustedes. A ver, pero con fundamento, háblemen de frente a mí cuál es el problema. Porque para mí se llevaron todo de oído, todo sobre el tema de televisión. No hay otra cosa. Mole, ¿te queda un poquito de bronca con Tinelli? Eh, imagínate. ¿En este momento me preguntás a mí? Ajá. Si lo cruzo, lo p***o en la cacheta. Si lo cruzo, lo p***o en la cacheta. ¡Eh! ¡Franc! Muy bien, enganchados en esta estúpida moda del chale, como se llama. No hablan, tengo los maniquíes acá. Yo estoy quietito, fíjense, apenas si se me mueve la boca pero no me muevo. Hay alguien manejando el celular. Fíjense, el equipo más exitoso de la radio está desde las nueve en punto, sí. ¿Franc? En este momento a lo mejor voy a ver si me pasa. A lo mejor de hace un mes me olvido o de hace tres, cuatro meses se olvida todo y se clama todo. Pero, si lo cruzar en este momento lo p***o en la cacheta. Si, suelta la cadeta. Jorge, porque no tiene bollete lo que ha hecho. Perdón, no sabía. Me metí en un quilombo, impresionante, bueno. Tweet de Marcelo Tinelli. No entendí, ¿me quiere pegar o me quiere pagar? ¿Por qué en general la gente relacionada con el mundo de los galgos y estas carreras son gente tan violenta? ¡No! Anita Martínez ha recibido... ¿Qué cosa? Una infinidad de amenazas a través de sus redes sociales, a través de su teléfono, en la puerta de ideas. Digo, pero amenazas... Fuertes, mole, eh. Muy heavies. Que le agarre un cáncer... Apa. Abajo. Sí, sí. Me puso una palabra horrible, aparte de desearle el cáncer a alguien que ya es de por sí horrible. Escuchen, escuchen. Siento que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me voy a quedar en mi casa escondida diciendo no, no, que corran? No puedo, no puedo. ¿Por qué se ponen tan violentos? Cuidado. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Cuidado. ¿Ustedes creen que no generaron la violencia ustedes? ¿Eh? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Por estar en contra? ¿Ustedes creen? No, no. Que vos me hable como me estás hablando que están en contra de la cáncer de peso. Lo podemos aceptar. Ahora que salga un medio de televisión y le diga que somos pegados de maltratadores y aceptes de peso. Y que los drogamos, y que le ponemos clavos, y que los borcamos después en la cáncer si no ganan. ¿Cómo no se va a enojar un gallero? Un gallero se tiene que enojar, ¿no? ¿Cómo no se va a enojar? Bueno, sí coincido con la mole-moli que los diputados van muchas veces para donde va el viento, para donde dictan los medios, para donde cree que la opinión pública más o menos está bien. No creo que se hayan informado todos realmente qué pasa con el fenómeno. Pero bueno, si había bichos que sufrían... Sí. Ahora, si no hay un negocio, ¿por qué están tan enojados? Si no hay algo detrás, ¿por qué se enojan tanto? Porque por lo que vimos por televisión les quitan una forma práctica que es tradicional. En algunos lugares de las provincias es una práctica que parece tradicional. Bueno, pero igual, que sea una tradición no implica que haya que continuarlo porque sea una tradición. En España, en México, en Colombia está la tradición del toro y en algún momento vamos a tener que terminar con el tema de los toros. Ojalá. No importa que sea una tradición. Es que el mundo está cambiando. ¿Qué significa? Que no vamos a evolucionar porque es una tradición. Pero por eso... No, chicos, hay que evolucionar. Pero también hay un negocio detrás de los toros. Y hay que terminar con eso. Claro. ¿Cuál es el negocio? Al toro lo matan. Los perros... No, y a los perros los terminan matando porque los llegan a llevar a una situación donde terminan muriendo. No lo digo yo. Lo digo porque se lo he oído a la gente y a las personas que se dedican a rescatar galgos después de las carreras. Se lo he oído al doctor Romero. Se lo he oído a gente que realmente se dedica al cuidado de los animales. Y que tienen constancia de que muchísimos de estos animales después de las carreras son abandonados. Claro. ¿O qué te crees? Que se van a meter en este lío solo por gusto. Y a Ana Martínez, que estaba ahí en el informe, ella también rescató un galgo. Lo tienen con ella. Pero yo creo que la violencia venía de los dos lados también. Del lado de los proteccionistas son realmente muy virulentos cuando, por más que tengan una causa realmente que vale la pena, también hay violencia por parte de ellos. Por eso el lío que se armó el otro día en el Congreso. Sí. Bueno, les dije que Tigre es un lugar hermoso para ir a pasear. Ahora este fin de semana no se lo pierdan. No solo el puerto de frutos. Pueden ir a navegar un rato. Un lugar seguro también en ningún lado. Te pueden asegurar que no te va a pasar nada. Pero te podemos asegurar que Tigre puede estar tranquilo. Hay alguien que te va a estar cuidando. ¿Por qué te lo decimos? Mira. Tigre es el lugar donde conviven el río y la ciudad. El vecino y el turista que conviven en paz porque saben que hay alguien que los está cuidando. Somos la primer ciudad de Latinoamérica en utilizar drones de seguridad. Venía Tigre. ¿Seguro? La pasás bien. No te da el cuero para las vacaciones que estás pensando. ¿Te querés comprar un drone? Porque lo viste y te volvió loco, pero no te alcanza. Bueno, decíte que sí. O cambiás ese plasma que hace rato que le tenés ganas. Convertíte en un fanático del sí. Empiezas a hacer realidad todos tus proyectos. Con efectivo sí. Siempre encontrás una solución a lo que necesitas. Que en este momento por ahí es platita, ¿no, Marín? Llámanos al 0800-333-0999. Acercate a una sucursal o entra en efectivosi.com.ar. Acordate, efectivo sí, saber que podés. Sujeta verificación comercial y aprobación crediticia por parte de la entidad. Consulte tasas, cargos y comisiones en www.efectivosi.com.ar. Es un tema conflictivo para muchos hombres, digamos, después de los 40, el tema del examen prostático. No sé si Pablo... No, todavía no, todavía no. Nachito. Bueno, deberían. Marito. No fui todavía, pero tengo que ir, estoy muy cerca. Víctor. ¿Fuiste? ¿Hiciste el examen prostático? No. Fijaría también, ¿no? Es muy importante. Guille fue. ¿Más tránsito? No, fuera de broma. Como la querida Tita Merelo recomendaba todo el tiempo. Chicos. ¿Conociste a Tita Merelo, Flor? Sí, obvio, hombre. Bueno. Sí, sí, pero... ¿Cómo fuiste? Yo lo conté. Todo el mundo debería hacerlo después de los 40, porque el PSA, que es una especie de examen de sangre, te da una dimensión, pero nada tanto como que... Disculpen. Sí, sí, sí. Es lo que hace el preestólogo. Es muy importante para... El preestólogo sabe tanto que hace así... Hubo un antes y un después en tu vida. ¿Qué? 30 segundos. Te pone música. Para la luz. Te pone música. Para la luz. No, pero bueno. El que empezó con esto fue Doman, ¿eh? Para... No, no, no. ¿Viste? Ojo, ¿eh? Para... Para palpar de verdad el tamaño y si la ve inflamada, este... Decirte... Un tacto. Necesitamos un examen más serio, tiene que hacer esto. Disculpen que... Ah, es que... No, que yo recuerdo que después te mandaba mensajes por WhatsApp con el que... Se mensajeó. Se mensajeó. Se mensajeó. Se llama Beto como yo. Y empezamos así. Eh, en tu caso, miré que la cualidad. Nos dio una relación. Sí. Se encariñaron. ¿Puedo decir algo? ¿Hasta qué punto...? Una vez que se convirtió en relación. ¿Hasta qué punto es tan infantil que os suene a chiste un dedo en la próstata cuando nosotras todos los años lo hacemos con la vagina y no nos pasa nada? El hombre porque tiene una cosa hasta cultural. No, a mí ahí no. Sí. Yo fui... Lo recuerdo solamente que ese examen les puede salvar la vida. Solamente se lo recuerdo. Sí. Piénsenlo. Salva la vida. Fíjate. Ahí me convencí, te voy a ir. El que anda parece, creo yo, esto quiero que quede claro, estamos recomendando, sobre todo a los muchachos de más de 40, palparse. Entiendo que Cristian Castro está... Y es alguien vecino que concientice. Que concientice porque es una figura pública en todo el mundo. Vamos a verlo. Nuevo El Fatorcito. El universo de celebridades y famosos mediáticos no deja de sorprendernos, Doña. Ahora el que vuelve a dar la nota es el chaparrito Cristian Castro, quien confesó una intimidad que muy pocos se animan. Salvo Doman y Cacela, que también reconocieron que sienten un vértigo allá atrás muy difícil de explicar. ¿Vio? Impacto. ¿Hay alguna canción que te guste poner en esos momentos de cachondeo, Cristian? Tuya. O de otro de quien sea. 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 Ay. Ay, por favor. Cristian está con ganas de contar algo. Ay, Dios. Sí, sí hay una canción. ¿Cuál? Sí, sí hay una canción. ¿Cuál? ¿Quieren saber ya? ¡Ya! En instantes, una declaración terrible. El lugar más loco. ¿Dónde lo has hecho? El lugar más loco. ¿Eres el miembro del Club de los Altamines? Tiene Villavera en el jacuzzi de... Ay. Ay, ay. Ese no es loco. ¿Cómo se puede sirviar? ¿Cómo se puede sirviar? ¿Villavera? En el Villavera yo caía de vez en cuando. Se han hecho lasañas así de pito a la saca del horno. Ella que estaba jugando. En el jacuzzi. Cuando me llevaba mucho con el burro. ¿Qué? Lo repito porque vale la pena. Con el burro. Ya está por venir. ¿Qué debe hacer una mujer para conquistarte? Va a estar muy difícil. Ah, pues... Primero un masaje. Sí. Con glorietas sin glorietas. Con glorietas sin glorietas. Con glorietas sin glorietas. ¡Pasa! ¡Ya! Dale, Cristian. Lárgalo una vez. Pues yo... Este... Ay, Dios santos. Cristos. Ay, Dios santos. Escuchen. La verdad que no puedo decir algo tan grosero, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me gusta que me metan el dedito. Aaaaah! ¡Qué lindo! Visto, mamá. ¡Cristian Castro! ¡Eso es un calabre alina! ¡Órale! ¡Te amamos! Me metan el dedito. ¡Aaah! ¡Que alegría! ¡Qué alegría! Está la prostata ahí. Claro, exacto. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Que sea el récord de vez en cuando. Prostata, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, cabrón. Bueno, todo el tiempo seré un vicio. No, 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 pero no. Bueno, pero por lo menos no he pasado. No estoy en un vídeo de ninguna manera. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Porque es preventivo y es una tontería. No hay ningún problema, señor. Este es un libro que yo me sé de memoria. Solamente necesitamos abrir la página adecuada. Ay, ay, vamos a necesitar una segunda opinión, señora. Ahí está. Un tacto rectal al año no hace daño. Doctor Rosero, póngase un guante inmediatamente. Quiero que usted y todo su equipo palpe y sientan en este paciente. Mónica, Mónica, tráigame a cualquier persona que no sea médico. Puede que su criterio básico nos ayude. Mi preocupación es que lo hice. ¿Te gustó? No te digo que guau. Doctor, voy a venir más seguido. Salló contento. Pero a mí me van a decir, no, te duele. Nada, no. Y yo digo, por eso he venido dilatado. Le traje al señor que es diputado. Buenas. Buenas, buenas, excelente. Usted debe tener mucha experiencia metiendo el dedo. Háganos el favor. Colóquese un guante, ingrese en el muchacho y díganos lo que siente, caballero. ¿Seguro? Sí, guante, entonces. Y bueno, doña, tampoco a parrorizarse. Son estos tiempos modernos en los que cada cual blanquea lo que le gusta tal y como se le da la gana. Y eso sí, algunos eligen el proctólogo para disimular un poco y otros lo asumen casi que llorando de emoción. Hay varones, porque esto lo hemos charlado entre amigos, ¿no? Lo que por ahí le inquieta, porque bueno, uno ya sabe qué es. Pero en general, supongamos que, porque como vimos se usa guante. Sí, claro. Guante todo. La manita. Y yo creo que es para tener una palanca. ¿Por qué? La palanca. Para evitar que no se vuelva a la madre del hombro. ¿Bernardo? Sí. Y me hablaba de ti. Ay, a mí me divierte Flor de la Vea ahí desde que la viven. Ay, le mando un beso. Y no, y no. A Bernardo. ¿Viste? Entre que se pone el guante, creo que se pone un poquito de gel. Pero te distrae. No, yo veo bendita un rato y me olvido de todo. Porque ustedes lo que tienen buena hombra. ¿Cómo es así? Sí. ¿Cómo es el apellido del... ¿Cómo es así? Claro, esa es la cuestión de la entrega. Es una cuestión... ¿Qué? ¿Qué? Claro, vulnerable. ¿Vulnerable la palabra? Me gusta la... Me está mirando el culo y no tienen intimidad, en alguna forma. Un aplauso para el señor Cristian Castro. Que tiene toda la onda. Que los hijos... Cada vez nos caen... Es muy bueno, Cristian Castro. Y además es hijo de Verónica Castro. Así que... Sí. Lo más... En nuestro ambiente, porque... Vamos a tratar de ser... No vulgares, ¿no? Porque estamos en tela, hasta ahora... Está la hurgadora. La mandona, la que quiere, la que busca esa actividad. Ah. Bueno, ahora... Hay dos que son conocidas... Hay tres que son conocidas en el ambiente. Yo no estoy hablando mal de ellas, al contrario. Son chicas que... Nancy Pasos. Ah. ¿Qué? No, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Erika García. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque se sabe en el ambiente. Te lo pide. Hay alguna que va con un maletín. Vos no estás bien de la cabeza. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Pero, por supuesto, pregúntele a ella. La tercera por la duda. 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 O sea, que dos la tiene de grito. No tiene nada de malo. Está dando la cárcita. Y acá tenemos una. Sí. Que pase la hurgadora. No. Sí. Ani, 20. La mañana. Bueno, ahora, mi amor, ¿qué tal? ¿Se dice que dos? ¿Qué tal? Ay, ahora se gana... No tiene de malo. Como dijo Pinti, un tacto al año no hace daño, muchachos. Ahí luego lo van a seguir. Salva vidas. Este es el secreto para renovarte cada día. Dormir con el colchón Canon. Porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Este... Hoy empieza una campaña por el examen prostático, como hacía Tita con el papá Nicolau. Estamos con vos. Sí, pero de verdad no. Estamos con vos. Tiene que ser una frase que... Hacelo con disimulo. Metete... No, no, no. Dejéme lo pensar bien. Dejéme lo pensar bien. Dejéme lo metiendo. Hacé tu Instagram, Beto. Hacé tu Instagram. Tranquilo, Roberto. Responde en tu Instagram. Sí, totalmente. Eso está bueno. Pero vos supues esto, ¿por qué hay que concientizar? A mí nunca me va a pasar nada. Ayuda en la prevención de cáncer de colon. De cáncer de próstata. De cáncer de próstata, perdón. El otro es cronoscopía que también los médicos te dicen... Pero es para decir por qué. Porque no hay que... Porque sí. Por supuesto. Es para cáncer de próstata. Pero fuera de broma. Hay chicos que... Muchachos que van... Interesante el programa de Guido Casca. Sí, sí. Y ahí de verdad que hay unos talentos. En general son homenajes, tributos a personajes muy populares. Miren. En el rubro imitadores, Doña, siempre hubo de los buenos y de los otros. Y con los que van apareciendo ahora pasa exactamente lo mismo. Están estos pibes que nos deleitan con excelentes imitaciones. Algunos hasta poniendo incómodo al simpaticísimo Guido Casca. Y está el resto. Que sería bueno que no solo dejen de imitar. Sino que además tampoco se propaguen por la caja boba, vio. ¿Cómo te va, querido? Estamos acá en la zona baja del estadio. Yo quiero decirte que el campo de juego está en un muy buen estado, Guido. No lo puedo creer. Escuchame una cosa. Estamos acá con el lío Messi. Quiero que saludemos a Lionel. ¡Hació un gol, Messi! Que esto, hacerlo, hacerlo feliz, que es espectacular. Pero yo soy muy amigo de Pozo Viñono. Es pochito lío, que hace mucho lío. Señoras y señores, con todos ustedes estamos en la pantalla del 13. Vamos, Argentina, vamos, selección. Ahí está, ahí está. Agüero, agüero. Vamos para la vida. Vamos, Guido. Hacelo feliz, señores. Genio. Caruso Lombardi, ¿cómo te va, Caruso? Caruso Lombardi. Pero, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar? Si acá me encanta venir. Me encanta, Guido. Me encanta. Lo que pasa es que los periodistas, los periodistas me sobrestriman. ¿Entendés? A quien le gusta, le gusta, a quien no le gusta, es un chico huevo. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Qué haces, Guido? ¡Listo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ya están todos! ¡Ya están todos! Yo, Bruno Mars, chicos, que canten Bruno Mars, por favor, se lo pido. Son unos fenómenos. Señores, señores. Pará, quiero, hagamos una prueba de Guido. A ver, a ver, hacete una mini presentación. No, pero yo tengo que presentar en serio. ¿Cómo se dice? Fa, fa. No, pero yo tengo que presentar en serio. Me aburrí. No me gustó para nada. No. Voy a presentar en serio a los dos, a los dos Bruno Mars, a los dos Fito Paes. Voy a presentar a los dos Abel Pinto. ¡Basta! 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 ¡Aguantá! ¡Bueno, listo! ¡Perfecto, Guido! Ya me eché las pelotas. Fíjate esto. ¡Ah, bueno! ¡Uy, a la rueda! ¡Uy, a la rueda! ¡Ah, mira! Y si te invito a una copa y me acerco a tu hogar Si te robo un besito a verte no es conmigo Se han hecho lasañas así de pito ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Escuchen y aprendan No se entiende lo que vos hablabas La llamó a Sofía A ver, a ver, a ver Permite en apreciar con las dudas Relájate Este martín y calmará tu timidez ¿No eres tan p***tudo, viejo? Una aventura es más divertida Pido disculpas por este programa Oye, el otro, el otro Romero El otro ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Diáme! Dicen tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Te lo comiste vos, ¿verdad? Si es un toquetón es ustedes Sí Son toquetean todo lo que pasa ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno El móvil que hacía a Tití y al Pollo Vignolo Debe ser muy futbolero el pibe Muy bien Y la voz del Tití igualita Y después, ¿qué más? El otro... bueno... ¡Messi! 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 Porque con Mastercard Podés pagarlas hasta con un 50% de ahorro 50% Escuchaste bien, no me equivoqué Porque sorprendente en cualquier lugar No tiene precio Mastercard, mirá Sumate a sorpresas no tiene precio El programa de Mastercard Con el que sumás puntos en cada compra Para canjearlos por ahorros acumulables A cualquier promoción En el comercio que vos quieras Registrá tu Mastercard Y empezá a sumar puntos Bueno, un saludo a la gente de Nazaria De Aedo que le mandó Sí, yo tengo la salida De los cojones también Por la ropa de hoy Mirá, Rosendo Un abrazo enorme Y a Casanuevo siempre Le dejaban el auto Los autos Porque en una canchita de fútbol Y la señora viste Todos los días Me pueden correr el auto Porque tengo que entrar Y un día dijo Ya está Ya se lo dije 10 veces Escuchen, escuchen Independiente Pinocho Transcurría el partido Y de repente Ocurre una protesta Pero Si les parece Mejor lo vemos Mi, mi, mi Mire Jugaron para Lancalo Miró el arco Carlos se frenó Viene para Coraya Que estado físico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguantá Alguien se metió a la cancha En mi mundo ¿Termina muerto o preso? Se cruzó de brazos Y hay invasión un partido detenido. ¡Te tienes que ir! ¡Uy, serrubia que es! Una hincha seguramente dentro de la cancha. Una hincha que no se sabe a quién responde todavía. No se sabe si es de Pinocho o si es de Independiente. ¡Abargo! Pero está ahí sentada en la cancha. Ahí Ruiz se le hace hablar. También viene la gente Independiente. Lo que nos hace pensar es que debe ser una simpatizante del Rojo. Molesta. ¿Está chequeado? Por el último accionar de los árbitros. Se metió dentro de la cancha y se saltó a la altura del doble penal. Y ahora la sacan de la cancha y se va casi como una figura. Aplaudida por el público Independiente. Estaba reclamando una falta no sancionada. Ahí la sacan de la cancha. Dos faltas, decía. Dos faltas no nos cobraron. Lo repito porque vale la pena. Dos faltas no nos cobraron. Un reclamo sentadita en mitad de cancha, manos cruzadas. Increíble, ¿eh? Tengo la verdadera información de por qué la señora estaba sentada ahí. Por el último accionar de los árbitros. Dos faltas, decía. Dos faltas no nos cobraron. Creo que se equivocó. Creo. ¿Qué pasó? Le estaban tapando el auto. En realidad no podía salir. Dos faltas, decía. Dos faltas no nos cobraron. ¿Sabés que no? No sé qué barrio era, qué canchita era. Hay algunos barrios que donde te le metes en la mitad de campo están por jugar un desafío por cien mangos por cabeza, viste esos picados de barrio. No, la señora o varios para ir a sentarse en el medio. ¿Qué te parece? No le importó nada. Dijo, no me deja mover el auto, no le dejo mover la pelota. Muy bien. Ahora, qué manera de mandar zaraza a los relatores. En el relato. Estás metido en el relato tanto. Estás metido en el relato. Te hace dos. Típica noticia que no le importa a nadie, pero el noticiero te subió un punto y medio. Bueno, este es otro que es multimedia también. Esto es para quienes se quieren comprar unas zapatillas divinas o para el que quiera tener también, cambiar de ocupación, tener un local propio, consigue un lindo localcito, no muy caro, y se pone una distribuidora de zapatillas Finder. ¿Cómo está? Finder es comodidad. Ahí estás viendo el teléfono si querés ser distribuidor. Futra liviana, flexibles. Me estás viendo, Víctor, ¿no? No pierdas más tiempo. Corre a disfrutar de tu entrenamiento con tus zapatillas Finder, que ahí la estamos viendo en el monitor. Contame, Marito. ¿Conoce más sobre Finder Shoes? Metíndate en la página www.findershoes.com Y si querés ser distribuidor, como te dijo Beto, llamá al 0351-456-7171 o escribinos a info arroba findershoes.com Finders, la mejor opción en zapatillas y al mejor precio. Por lo que me contaban los muchachos, debe ser uno de los negocios que con menos capital arrancás, porque no es que tenés que poner un general, capaz que una indemnización, un ahorrito, ya tenés todo el stock inicial y un local barato y ya sos tu propio jefe, ¿no? Como le decimos a mucha gente, bueno, ¿a ustedes les parece que trataron de fe a Jimena Barón? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Cuál no se da uno de pista? ¿Por qué? ¿De fea? ¿De fea? No sé, no sé. ¿Qué? ¿Sabes que la trataron de fea? Sí, la trataron de fea, pero dijeron, de fea a en brono, de fea a hermosa. Digamos que no hacía el personaje de La Linda cuando comenzó y ahora se ha convertido en un bombón sexual tremendo. Para mí divina, siempre es hermosa. Igualmente, el mensaje de porquería. Hay que decirle, el mensaje no, no va. Ahora, a la vuelta del informe, la gallega nos cuenta por qué le parece un mensaje nefasto. Vamos a verlo. Se puso mal ayer Jimena Barón. Ahí está, de la fea, de las novelas a la más sexy. ¿Cómo cambió Jimena Barón durante los últimos años? Y ella dijo, esto es agresivo. Escribió ella. ¿Ustedes se volvieron locos? ¿O qué les pasa? ¿Son conscientes de que tienen un público mayormente joven y femenino? Fomentan y dan a entender que si no se tiene un cuerpo marcado y las facciones perfectas, una es fea. Macho menos, macho menos. Son unos ignorantes. Tiene razón. Desagradables. Tiene razón. Discriminadores. A mí en lo personal no me mueve un pelo tu comentario. Y se llega a engancharlo. Inmundo sobre mí, dijo. Lo que me rompe mucho, las pelotas, es que hagan que lean muchísimas chicas las imbecilidades mediocres que opinan sobre la belleza y el cuerpo de la mujer. Me dan vergüenza. Andá a bailar abajo de la lluvia. No, quiero decir, el mensaje es que si vos no sos agraciada físicamente, no servís para nada. Y eres lo más, eres la mejor de las mujeres si eres una bomba sexual. Y ni una cosa ni la otra. Cada uno es perfecto con lo que es y con cómo aparenta. Porque además cada uno tiene que aparentar como le da la gana. Vos no valés en función de lo que el otro ve de ti. Vos valés porque te querés vos y porque valés y punto. Y además, si vos estás haciendo una publicación que va orientada al público juvenil, tenés que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. No es que estoy diciendo, hey, prendamos fuego a la... Nada, no pasa nada. Quiero decir, hay que tener cuidado. Porque los adolescentes están bastante bombardeados en este momento con el tema del físico. Pero ¿cuándo fue fea? Si eres lindo, si eres flaco, si eres gordo. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque este tipo de mensajes le cuestan la vida a un montón de chicas y de chicos adolescentes. Hay que tener cuidado. Porque después hay cosas que son subjetivas. Te puede gustar o no te puede gustar. A mí, yo te doy mi opinión, me parece muy bonita. Es hermosa. Pero para mí Daniel Gómez-Rinaldi tiene mejor cola. ¿Qué? ¿Igual reviste la cola, Daniel? Sí, en una revista, en una producción. ¿Y te acordás lo que era? Pero me gusta más, a producción contra producción, me gusta más la cola de Jimena Barón. Y lo que ocurre con la opinión es que Jimena Barón comenzó la tele de muy chiquita. Exacto, eso es. Por eso es el clima. No, 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 no sería fea en la ficción. Comenzó muy chiquita. No, obvio, no. Ya lo sé, pero decir que de la fea a la sexista... Para mí hubo tuvo, en su vida, tuvo un cambio de look. Tuvo un cambio de look. Bueno, creció. Creció y ahora es más fe en patada. Yo digo que en general, ahora que está con, seguramente después del futbolista... De Osvaldo. Claro, de Osvaldo, consideran que gracias a un señor está mejor. No, no. No, para mí tiene que ver. Ella cambió el look. No trabajaría en una edición y le pusieron granos y haría de fea. Pero eso mismo estamos diciendo que haya trabajado de fea. No significa, o sea, vos en el título lo que estás transmitiendo, insisto, o sea, no es que digo, hay que prender fuego la revista. Me parece que se equivocaron. El título transmite un mensaje muy equivocado. Y para mí no trabajó de fea nunca. Primero no trabajó de fea. Claro, exacto. Lo que primero tiene es que Jimena, que tiene una personalidad increíble, es una chica amorosa. Digo, somos amigas hace muchos años. Y lo que ella tuvo, lo que dice él, tuvo una transición de pasar de nena a adolescente, entonces todos vimos su cambio. No pone de nena, no pone título de nena a bomba sexual. No, obviamente, no estoy hablando de eso. El título de la revista es una cosa, pero para mí, la maternidad la trajo... La convierte en bomba sexual es haber estado con ese tipo, chicas. No. No, eso es muy así. Para mí, es cierto, hay en eso. Para la mirada de los varones, cuando estás bien atendida, supuestamente, estás mal. Eso no lo he conocido. No lo he conocido Jimena a varón antes de la violación. No, está Rinaldi ahora. No, para mí. Viste en el aula cuando estabas hablando y se casaron todos. Y estaba diciendo la barbaridad. Bueno, atentos, aftas, llagas, para qué aguantarte el dolor. Si tenés esto al alcance de la mano, Oralzone controla la inflamación, combate la infección, facilita la cicatrización de aftas, de llagas, de forma rápida y efectiva. Oralzone, esto está pidiendo a gritos tu boca. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Todo el mundo con el mismo corte, todo el mundo con el mismo p*** corte, todo el mundo con el mismo p*** corte, todo el mundo con el mismo p*** corte de pelo, todo el mundo con el mismo p*** corte de pelo. Todo el mundo con el mismo p***o corte de pelo De pelo Una manga de seres sin personalidad, carijones Los calvos vamos a dominar el mundo Una cosa es el calvo, pero este era el corte Mirá la peluca de Nova Yo no puedo creer que, pero ni loco me corto así Sabés que feo me quedaría Que todos los futbolistas Que vuelvan los Sacha Ludueña Los Mario Alberto Kempe Los Jacinto López Los Chapas Unidas El Turco Asa El Turco Asa es 5 El primer turco Colochini Mangamos a Colochini El gorrión López Totalmente Que es esto, ahora todos uniformados igualito Que es el broma Bueno con este calor hay que estar en la pila y olvidarse de todos La verdad que Tecnoclor te resuelve todos los problemas Con Solution Kit de Tecnoclor Solo en dos pasos mantienes el agua de tu piscina sana Y problema resuelto Y con H2O Bio Es un placer Porque además permanece activo por un mes Escuchaste bien Es como dijo Beto Son solo dos pasos Cortás los dosificadores de Solution Kit según los litros de tu piscina Y al agua Solution Kit hace que el mantenimiento del agua de tu piscina sea muy fácil y seguro Seguí las instrucciones y dejá que Solution Kit se ocupe del resto Y H2O es de aplicación mensual Alguicida, bactericida, sin espuma y compatible con el cloro Solutions Kit y H2O son dos productos de la línea Tecnoclor Tecnoclor cambia la vida de tu piscina Cuidado tu piscina Porque mirá Con dos o tres aplicaciones tenés para todo el verano Para todo el verano Si empezás en diciembre hasta marzo estás tranquilo Bueno Dice mucha gente que estas apariciones del show de Guns N' Roses Que cuando apareció desafinaron los instrumentos Una cosa muy rara Terrible Y gente que dice que se descompuso en ese momento Nuestro Lucho Valvera, nuestro operador de la radio En el momento este se cayó redondo Ah, fue por eso ¿Estás seguro que no había tomado nada? No, no, no Esto fue en... No lo toma Lucho No lo toma Lucho Y con Husto we have a problem Lo tocaba acá Tirale esto, vale Tirale a Axl Rose Tirale algo encima Bueno, siguen, véanlo Esto no está trucado Mírenlo Bendita investiga Michael Jackson se metió en el escenario con Axl Rose Días atrás el popular cantante estadounidense Axl Rose Tuvo que detener un recital Al notar que en el sistema de sonido Se colaban notas de un piano Que nada tenían que ver con el tema que se estaba ejecutando Y fue el mismo cantante quien con total tranquilidad Adjudicó el hecho a un fantasma Y fue el mismo cantante Lo que no trascendió es que en el círculo más íntimo del cantante Corrió la versión de que esa fantasmagórica aparición Fue nada menos que la de Michael Jackson Responsable directo de la separación de los Guns N' Roses Y cuyas notas de piano se materializaron precisamente Cuando Axl interpretaba el tema November Rain Lo cual produce aún más asombro Si tenemos en cuenta que esos hechos a los cuales se hace referencia Ocurrieron en noviembre de 1991 Ocurrieron en noviembre de 1991 Infobae Insólito Michael Jackson provocó la separación de Guns N' Roses El ex-manager de la banda Guns N' Roses Doug Goldstein reveló en una entrevista a la edición brasileña de la revista Rolling Stone Que el guitarrista Slash y el cantante Axl Rose se pelearon Cuando el primero aceptó colaborar para Michael Jackson en una canción Dangerous es el octavo álbum del cantante estadounidense Michael Jackson Publicado el 26 de noviembre de 1991 La colaboración de Saul Hudson, verdadero nombre de Slash Fue algo que Axl Rose nunca pudo olvidar y jamás le perdonó Fue algo que Axl Rose nunca pudo olvidar y jamás le perdonó Pero lo más escalofriante de esta supuesta aparición del fantasma de Michael Jackson Es que no sería la única Y hasta hay quienes afirman que el rey del pop aún está entre nosotros Estamos dentro de la habitación de Michael Jackson La habitación de Michael Jackson ¿Vale? Este es uno de los baños Just callan my name, and I'll be there Mira, acá me escribe José María Listorti, que dice que es fan y lo vamos a ver varias veces. Y dice que vos en YouTube pones Guns Rows, November Rain, Live o en vivo, y en cada show o en vivo te aparece la vocecita de Michael Simpson. Ay no, lo dice Listorti, que sabe de esto. Me vas a dudar de Listorti ahora también. No, no dudo Listorti, pero la verdad no, yo he ido a ver Nelson Rowsy y nunca escuché que el November Rain... Estabas atento, a ver... Pero el November Rain nunca escuchó a Michael Jackson en el November Rain. Pero es algo imperceptible, no es que aparece con foco. No, bueno, los escucho, los fui a ver dos o tres veces y la verdad que el November Rain... Con un helado de la hermana sacaste el helado de la hermana. La reputación como me manchaste los flores. ¿Qué tenés que decir? ¿Cuántas veces fuiste a ver a Cancha Noces en vivo? Todas las veces que fuiste a ver a Cancha Noces en vivo. Todas las veces que fuiste a ver a Cancha Noces en vivo. Y nunca escuchaste que el Jackson. A mí me pasó lo que me dijo cuando vino Rosana, ¿podés creer que me vino como un fantasma? Se te habría poseído. Rosana preguntó quién era el fantasma que se subió al escenario cuando... Sí, ya le mostré de Seitu otras versiones, ¿no? Incluso el almendrado. No sé si le mostré este cucurucho. ¿Se lo vamos a dar Amparito? Sí. Mirá, allá tenés que... Seitu es una tentación total. Tenés que probar los helados más ricos. Ahora se lo va a comer Amparito. Las mejores cremas. Probar los nuevos conos helados. Seyap. Una combinación de sabor y diversión. Dulce de leche y chocolate. Sí, yo sé que te estoy tentando, ¿eh? Dulce de leche y chocolate con dulce de leche natural. No es demasiado. Vamos, Amparito, a ver cómo lo... Siempre es un buen momento para tentarte con un helado Seitu y su amplia variedad en cremas heladas. Más de 40 sabores, postres, tortas, bombones, palitos y mucho más. Entrá en www.seituhelados.com.ar y mirá todo lo que tienen para vos. Más de 300 sucursales en todo el país. Papá no te compras, ¿no? Dile que te compras baratos, esto. Muy divina, mirá. ¿Te quieres fallar, eh? La nena de Dí, ¿sabes? No, es un padre. Una divina. Bueno, que nos queda poquito. ¿Cuánto nos queda, Leito? No, dame un pianito, Franco. Bueno, vamos a hacer, para despedirnos, piano y... ¿Cómo se llama el maniquín? ¿Maniquí qué? El maniquín challenge, challenge, challenge. Maniquí challenge. Con helado en la boca. Todos, cada uno. Dale. Es un minuto, ¿eh? ¿Un minuto? Hay que bancarla, sí. Fijate la... Hasta el final. Hay que hacer cosas raras. Hay que hacer cosas raras. Porque así como te quedás. Ahí vamos. Piano. Que Dios lo bendiga. Ahí viene Montero. ¡Ya vengo tú! ¡Ya vengo tú! No, me... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? ¡Ya vengo tú! 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 ¡Ya vengo tú!